Hola papito, les habla la tía Nona otra vez. Espero que estén muy bien. Esta vez les traigo una actividad muy sencilla y quiero ver si ustedes la pueden realizar con los niños. Miren lo que tenemos aquí. Son libros. ¿Ya? Muchos libros. Se los vamos a entregar a los niños. ¿Y en qué consiste? En que los niños vayan ojeando los libros y digan, y ustedes le pregunten, ¿qué ves ahí? O este es un rastrillo. Rastrillo. ¿Qué es esto? Una pala. Una pala. ¿Para qué sirve la pala? Para sacar la tierra. Y le van explicando a los niños cada una de las cosas que sirven aquí. ¿Ven? Son libros muy entretenidos y didácticos. Pero papito no es necesario que ustedes los compren. Pueden ser una revista, un diario en el cual ustedes le vayan indicando todo lo que va saliendo y para lo que sirve. Esta actividad es solo ojear libros. Es muy simple y muy sencilla. Espero que les guste. Y ojo, realicenla y grábanla y me la mandan para ver cómo les resultó con los niños. Que estén bien. Un besito. Les pido la tía mamá de nuevo.